Tengo fuerza pa' partir el coco Tráeme la navaja filosa Argenta como la negra sosa De saber que soy la peligrosa Yo sé cómo hablarle a mi bitch Yo sé cómo corta mi hajish Si te muestro, viene la polis Si me acacho, siente tu miquito, bitch Mira qué elegante mi estoprada con dulero Me echa gasolina para que se prenda el cuero Ahora tú mentirme, estudiatela primero Agarrame acá, ven y a prender pichoculero Y si el FMI me la toca Si creen que van a comer de mi sopa Hip on a hip on a hip hip hopa Hip on a hip on a hip hip hopa Na 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 Es el sonido campeón Es el sonido campeón Es el sonido campeón Es el sonido campeón Mira que elegante visto, pero da gondolero Echa gasolina para que se prenda el cuero Para tu mentirme, estudiatela primero Agarrame acá, vení a prender el bicho a culero Y si el FMI me la toca Si coran que bonna come de mi sopa Hip on a hip on a hip hip hopper Hip on a hip on a hip hip hopper Y si el FMI me la toca Si coran que bonna come de mi sopa Hip on a hip on a hip hip hopper Hip on a hip hip hopper Na 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 Es el na 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 Es el na 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 Yo sé cómo hablarle a mi bitch Yo sé cómo cortar mi hajish Si te muestro, viene la polis Si me ha caído, sientes tú mi clitoris Y si el FMI me la toca Si quieren que van a comer de mi sopa Hip on a hip, on a hip, hip hopper Hip on a hip, hip hopper Y si el FMI me la toca Si quieren que van a comer de mi sopa Hip on a hip, on a hip, hip hopper Hip on a hip, on a hip, hip hopper Hip hopper Hip hopper Hip hopper Hip hopper Hip, hip Es eso mi lo campeón 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 Si no canto lo que siento Me voy a morir por dentro Es eso mi porte Role ¡Gracias!